Y aquí nos tenemos Los campeones Por parejas Los legendarios Ley y orden Pedrolo Y Murciano Señoras y señores Hablábamos antes de Ruki 1134 días Hablemos ahora De ley y orden 1099 días de reinado 1099 días de ser El equipo más dominante Del panorama de toda la península 1099 días que puede que acaben hoy Dentro de esta maldita estructura Podrán ser capaces De llegar a la cifra redonda de 1100 días Pues tendrán que pasar por encima De los Neon Warriors Y a través de una jaula de acero Para poder seguir siendo campeones Main event Evento principal Último combate Del último show De la temporada de Resist De la quinta temporada Season finales Parte 2 Ley y orden Contra Neon Warriors En una jaula de acero Por los títulos Tag Team De Resist Pro Wrestling Y llega la fiesta Llegan Los Neon Warriors Cosmos Y Tony Aery Lo vamos a ver Mira al público Esto parece una rey Esto es Season finales 5 Parte 2 El final de la fiesta Del Wrestling Español Y podremos tener Un final de fiesta Agradable Dulce El que todos queremos Con Cosmos Y con Tony Aery Reinando en Resist Pro Wrestling Pues Esto sí que no lo tendrán fácil Porque se enfrentan Al mejor Tag Team De la historia De Resist A ley y orden Pero confiamos En este hombre En Tony Aery Confiamos en Cosmos Confiamos En los Neon Warriors Es el momento Tiene que serlo Primer combate En una caula de acero En Resist On The Man Estamos Ante la historia Lo estáis viendo En Resist On The Man Season finales 5 Parte 2 Evento principal Lucha por los títulos Por parejas Ha llegado el momento Vamos a disfrutarlo Nos vamos pues Con el Meire Un copa En una caula de acero Con los campeonatos De equipo De Rayo ¡Guau! Los aspirantes La personificación De la fiesta Por mi Aery Cosmos Los Neon Los Neon Los Neon Los Neon Los Neon Peorono Murciano Ney Río Río Hoy Esta foto Que siempre vemos Antes de un combate titular Tiene algo especial No solamente la historia Detrás De los 1099 días Tres años De campeones De Ley y Orden Sino literalmente Un fondo Distinto Un fondo Atípico Un fondo De metal Un fondo Gris Un fondo Doloroso Y que Va a ser testigo Del evento Principal De season Finales 5 Parte 2 Ley y Orden Contra Los Neon Warriors Es la hora De la lucha Comienza el intercambio Fatídico Entre estos dos equipos Tony Aery Buscando la única enrada Perfectamente ejecutada De nuevo Urra canrada Y además saltando Ni siquiera Apoyándose con las cuerdas Ni nada Le da la vuelta Canabian Destroyer Un minuto de combate Va a buscar la cuenta No Lanzó Cosmos A Pedrolo Por encima de Murciano Rápidamente Reflex Rápidamente Reflexcamos las reglas De este combate No hay reglas Sigamos con el combate Se apoya contra las cuerdas Tony Aery Ayuda de Cosmos Y hurra canrana Empiezan fuerte Los Neon Warriors Evidentemente Esto es un tornado tag Aquí no hay relevos No hay nada Hay lucha Hay espectáculo Hay pasión Y hay títulos tag team En juego Y fíjate Los dos miembros De Ley Orden En la esquina Y Ahí va Cannonball Cannonball Tan característica Tan característica De Ley Orden Ejecutada A la perfección Por un tipo como Cosmos Que busca la cuenta Y Murciano Y Fedorolo Que se zafan Rápidamente Cosmos y Tony Aery Que debutaron Como los Neon Warriors En Rayo Reloaded Allá por La temporada 2019-2020 En aquel Primer show Y desde entonces Han ido escalando Opuestos Han ido luchando Tanto por parejas Como a nivel individual Han tenido sus más Y sus menos Pero aquí están En el main event De season finales 5 Parte 2 Haciendo equipo Siendo un uno Siendo un todo Y ahora siendo Derribado por Murciano Un golpe bajo Le han hecho tres golpes Bajo seguido Con las cadenas De la zona Que se ha habilitado En la jaula Para entrar Los luchadores Y evidentemente Ley y orden Se han aprovechado De una especie De vacío legal Esas cadenas Para atacar A sus rivales Demostrando Que son Lo peor De lo peor A pesar De que como equipo Sean los mejores Su actitud Deja mucho que desear Y es que Ley y orden Siempre ha estado ahí Dominando La división Tactic Y dificultando A cualquiera Y haciendo la vida Imposible A múltiples equipos Lo hemos visto Destrozar Y deshacer Equipos Como por ejemplo Metal Domination O incluso Derrotando En múltiples ocasiones A los amansahuapos Puede parecer absurdo Pero es que Ley y orden Llevan como campeones Desde Season Finales 4 Y no, no Season Finales 4 No fue el año pasado Fue en 2019 Veremos si en este Season Finales Por fin Pierden esos títulos Y también Recordemos la unión Con Carranza Y con Don Andrés Que les ha hecho Aún más poderosos Si os fijáis Están tratando De dividir Ley y orden A los Union Warriors Atacando a Tony Aery Cosmos Que evidentemente Trata de defender A su amigo Y se está dejando El alma Y ahora es Tony Aery El que salva Cosmos De las garras De Pedrolo Que ha hecho En Rage Una temporada Absolutamente Destructiva Una carnicería En Rage Podéis verlo En Resist On Demand Y no solamente eso Sino que además En Riot Estaba luchando Por los títulos Por parejas Junto con su compañero Murciano Y trata de huir Precisamente Murciano Y Cosmos Que lo atrapa Este papel Enchigiri De Tony Aery Cosmos Que está evitando Que Murciano Se escape Y lo lanza Contra las cuerdas Y contra la lona Neon Drop Ahí va Neon Drop Splash Y Leg Drop Uno Dos Y se quita Murciano Los dos De encima El combate Está tenso El combate Está En un momento En el que Ningún luchador Puede hacer Un movimiento Sin liarla Porque cualquier Mínimo error Puede ser Definitorio Para el combate Momentos tensos Momentos Trepidantes Ojo Cosmos Agarrando A Murciano Colocándolo Para hacer ese Movimiento de equipo Junto a Tony Aery Ahí va Hossan Un Superluces Fuera Pero Ha tenido Que entrar Carranza Para evitar Que el combate A lo mejor Acabase ya Con ese movimiento Que es el más letal Del arsenal De los Neon Warriors No solamente No solamente sale Capataz Carranza Sino que sale Con un palo De Kendo Carranza Que viene De derrotar A Bastian Kruger En un Iron Man En Season Finales 5 Parte 1 Y coronarse Así como El primer Dos veces Campeón absoluto De la historia De Radio Wrestling Murciano Que le parte El palo de Kendo Y como esto Es un combate Sin reglas Vale todo Golpes en la cabeza Con el palo de Kendo Durísimos golpes A Cosmos Murciaron puñando Ahora a las cadenas Que ya usaron antes Ha sacado Un par de candados Está encadenando A Cosmos Con las cadenas Vale así La redundancia Mientras tanto Pedro lo castigando A Tony Aery Con ese palo de Kendo Ley y orden Que tratan de asegurarse Seguir como campeones Pero de una manera Lamentable Esto no debería De ser representativo De un tag team Como Ley y orden Ha tirado las llaves Está encadenado Cosmos Cosmos Sin posibilidad De que nadie Le salve De esas cadenas Porque ha tirado La llave del candado Y atacan a Cosmos Y por supuesto También están atacando A Tony Aery Cebándose Dos contra uno Eso deja Tony Aery En handicap En una posición Totalmente Desfavorable Y esto está muy Muy difícil Para los New Warriors Cosmos intentando Tirar de la cadena Intentando No romperla Pero es que Es imposible Es imposible Y mientras tanto Cebándose con Tony Aery Pedro Lenunciano Está tratando de pensar Cosmos Cómo puede Salir de esta situación Situación desesperada Para los New Warriors Están lanzando a Tony Aery Contra La celda A base De movimientos En conjunto Entre ambos luchadores Y Cosmos Acaba de arrancar Las cadenas Pero ¿Qué demonios Estamos viendo? Pero ¿Qué bestia es esta? Cosmos Se ha liberado De las Cadenas Y las arranca De cuajo Es inhumano Este hombre Los New Warriors Vienen A por todas ¡Pumpa! 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 ¡Doble! ¡Lariad! ¡De Cosmos! ¡A la y orden! ¡Ahora a Pedrolo! ¡Pumpa! ¡Pumpa! Ciertamente Creemos en Cosmos Confiamos en él Es una bestia Pero ¿Cómo es posible Que se haya librado De eso? Eso solo lo sabe él La ciencia No podrá explicarlo Nunca Pero lo importante Es que Los New Warriors Siguen vivos En el combate Por los títulos Tag Team De Resist Los New Warriors Estuvieron a punto De romperse Como equipo Tras ese combate Contra Laikos Jim Parecía que Tony Aery y Cosmos Tenían diferencias Entre ellos Pero Tras un combate También entre ellos Acabaron Haciendo las paces Y reforzando Su relación Por Dios Que esto Acabe hoy Con ellos Levantando los títulos La verdad es que Ambos equipos Han tenido esta temporada Sus más y sus menos También se vieron obligados A enfrentarse Pedrolo y Murciano Pero aquí están Ambos equipos Compitiendo Los unos Contra los otros Atacando ahora los dos A Pedrolo A Murciano Tratando de crear Superioridad De alguna manera Pero Tony Aery Lleva todo el castigo Del combate Y todo el tiempo Que Cosmos Estaba encadenado O sea que realmente Está en las últimas Movimiento clásico De Ley y Orden A Tony Aery Y ahora A Cosmos Están tramando algo Los de Ley y Orden Va a volar Va a volar Murciano No puede ser Desde la tercera cuerda Trataba de volar Pero fíjate Que listos Los non-warrius Que han movido las cuerdas Para desestabilizar A Murciano Y desde esa altura Trataban de derribarla Pero es Pedrolo El que consigue Romper la torre humana Que han creado Los de los guardios Pero por supuesto Eso también significa Que su compañero Se ha llevado Un golpe duro Es el precio a pagar Vaya Tower of Doom Por parte De Ley y Orden Sobre de los guardios Comunicándose a su manera Ley y Orden Pero parece que están tratando Parece que están tratando algo Parece que están tramando Algo importante Y peligroso Por supuesto Que podría finalizar El combate Con la derrota De los Neon Warriors Powerball De Murciano A Tony Aeri Y ahí va Pedrolo Que quiere hacer Lo propio Con Cosmos Superplex Desde la tercera cuerda Busca la cuenta Murciano Uno Dos No Se libró Se libró Cosmos De ese Superplex Y de todo el resto Del combate Yo creo que aquí Ley y Orden Se ha equivocado Porque Tony Aeri Lleva más castigo encima Y deberían haberle Hecho la cuenta a él Y este error Les puede costar el combate Nunca se sabe Lo que puede deparar Un combate titular Y están hablando Con el árbitro Pero Espera 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 ¿Qué? Claro No hay descalificación Usan al árbitro Como arma Con esta powerball Sobre Cosmos Claro Pero la cosa es ¿Quién va a contar ahora? Esto también les perjudica a ellos O al menos debería Lo carga en power Y ahora contra Tony Aeri Claro Usan al árbitro como arma Pero Se quedan sin árbitro Para contar Se escuchan los abucheos del público No aprueban esta forma De acabar el combate Tratan de huir Tratan de huir Ley y orden A Pedro A Pedro López de la tercera cuerda Y vemos Choque de titanes Cosmos con Murciano Otro impacto brutal Desde la tercera cuerda Que deja a los cuatro miembros del combate Que deja a los cuatro miembros del combate Incluido árbitro Derribados en el ring Cosmos con más instinto Con más corazón que cabeza Va contra Murciano En la esquina Pueden buscar ese súper Luces fuera Lo intentaron ya antes Puede que lo consiguen ahora Y se puede acabar Se puede acabar Luces Fuera Va a buscar la cuenta Tony Aeri Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y así hasta 1099 Claro No hay árbitro No hay árbitro 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 Tiene que salir un árbitro Ahí está Sale un nuevo árbitro Sale un nuevo árbitro Árbitro especial Uno Dos Y tres Pero era el árbitro ¡No! Es el nuevo integrante De Ley y Orden Y una gisay de Slam Ataca A Neon Warriors Speed Madre mía Cosmos Cosmos que confió en él Durante toda la temporada De Rage Y así se lo paga Y así se lo paga Voy a estar en él Lo jodido Trataba de atacar Cosmos a Pedrolo Pero la misma vez Murciano Ejecutó el Speer Para derribar Para derribar al gigante De Neon Warriors Y ahora A por Tony Aery Levantan al árbitro Como puede Van a ejecutarlo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No tienen fuerzas No tienen fuerzas Ley y Orden Huracán rana Huracán rana De Tony Aery Atacando A Ley y Orden Se suba Desde la segunda cuerda Cosmos ¿Qué dices, Blockbuster? ¿Qué dices, Blockbuster? Voy a pillar altura Cosmos está completamente hígado Están en la tercera cuerda Se sienta Cosmos Los van a buscar El movimiento más arriesgado Que han intentado nunca No puede ser No puede ser Crossbody Dos Tres 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 Victoria Para los Neon Warriors Cosmos Desde el cielo Que ya Tony Aery Para darle la victoria Y coronar A los Neon Warriors Como nuevos Campeones Por pareja De Resist 1099 Días después Los Neon Warriors Cosmos Y Tony Aery Lo consiguen Ellos son Los campeones De Resist 1099 días Han tenido Que pasar Tres años Ha pasado Una lesión De rodilla Para Tony Aery Un enfrentamiento Entre los mismos compañeros Debutaron Hace tres años De la mano De ley y orden En la temporada 2019-2020 En Reloaded Fueron Atemporales Junto con Metal Domination Ellos prevalecieron Metal Domination No Ellos Se antepusieron A la adversidad Y hoy Por fin Se cumple El fin De un sueño De hada Hoy por fin Se acaba El reinado Del terror 1099 Días después Tony Aery Cosmos Neon Warriors Son Campeones Por parejas De Resist Impresionante Absolutamente Impresionante Gracias 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 A todos los que estáis viendo esto Y de verdad Que gran momento En Resist Que gran momento Para Neon Warriors Y esto es incontrolable Esto es incontrolable Son Los que 1099 Días después Le han arrebatado El título Y esto Va más allá De un combate Va más allá De una rivalidad Esto es Historia Y los propios Miembros De Ley Orden Lo saben Neon Warriors Son los campeones Pedro De Murciano Le dan Suena la buena Así acaba Esta temporada Señores y señores Se acaba la temporada De Riot Se acaba la temporada De Rage Pero vosotros Os seguiremos viendo aquí Próximamente En Resist On Demand No os lo perdáis